Fíjese, ayer se lo mostrábamos aquí en Sin Censura, el don Perpetuo, el muy cínico de Alito Moreno, fue a dar una conferencia de prensa rodeado de sus senadores pristas, una conferencia muy histriónica, en la que Alito gesticula, declama, hace vocecitas, y le digo, rodeado de sus cuates pristas, de los pocos pristas que le quedan en la bolsa, en medio pues obviamente de un descontento y una rebeldía de muchos pristas de Hueso Colorado de hace muchos años, debido a que efectivamente Alito Moreno pues es el gran destructor del Partido Revolucionario Institucional, es el dirigente suicida del Partido Revolucionario Institucional, y así los lleva, como camikasi, como piloto camikasi de la Segunda Guerra Mundial hacia su destrucción. No sé si tenga por ahí las imágenes, don David, las mando hace ratito, doña Ceci, si no me equivoco, ándele, es esto, escuchemos. Y quiero decirles que a pesar de todo ello, hoy queremos anunciar que el PRIismo en el Senado de la República, las senadoras y los senadores, hemos acorgado con el Comité Ejecutivo Nacional el voto unificado. Esto significa que en el bloque de los 15 senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional, votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Aquí, aquí estamos presentes, 14 senadoras y senadores de la República, dando la cara a los jueces, a las juezas, a las magistradas, a los magistrados, a las y los trabajadores del Poder Judicial y el respaldo a todo el sistema judicial, para decirles a los jóvenes, a los estudiantes, a todos ellos que pueden confiar en nosotros, que vamos a resistir todas y cada una de las presiones, por más abusivas que sean, y vamos a asumir el costo que sea. A nosotros nadie nos dobla y nadie nos echa para atrás. El deseado senador. Mire muy bien a estos senadores. Estos senadores que hoy dicen que están siendo víctimas de presiones, que están en medio de una serie de preocupaciones. Míralos bien, porque específicamente en este partido, el Partido Revolucionario Institucional, es de donde salen las peores lacras chapulinas, que solamente están buscando su voto para continuar enriqueciéndose, para continuar teniendo poder. Esa es la virtud, que se le puede llamar así, última, el objetivo último de los politiqueros, especialmente en el Partido Revolucionario Institucional. Míralos bien, porque si así como dice Alito, votan todos ellos en contra de la reforma judicial, pues una vez más podremos en seis años, cuando vayan a nuestra puerta, a tocar y nos digan, oiga, soy el senador Alito Moreno, ¿me regalas su voto ahora para una presidencia municipal? Ustedes pueden decir, no, mi rey, tú una vez más votaste en contra del pueblo de México, pues no va a pasar, ¿no es cierto? O sea, no, 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 olvídalo. Y lo va a poder usted mandar a ese o a esa senadora, senador, los va a poder mandar directito a la quinta del presidente López Obrador en Palenque, a la chingada. Ahí es donde los va a poder mandar usted. De verdad, ponga atención a estos rostros, vamos a hacer una listita de los senadores del PRI que voten en cuanto a todo esto. Yo le insisto, creo que en este afán de chapulineo, y sé que nos están viendo, a ellos les encanta ver sin censura, los pristas, panistas, nos monitorean al menos, nos sufren un poquitito. Sé que en su afán de conservar la chamba dentro de seis años, se la van a pensar muy bien para la determinación que tendrán que hacer a partir del próximo lunes. Comienzan las discusiones el domingo, comienzan a hacer los planteamientos el domingo, pero la votación tendrá que tomar lugar el próximo lunes, ya muy cerquita. Y ese día, muchos de estos que hoy dicen, ay, es que nos están amenazando con cuestiones políticas, de seguridad, electorales, muchos de estos, se la van a pensar muy bien el fin de semana, y van a decir, oigan, de verdad queremos pasar a la historia como los apestados del pueblo de México, ese pueblo de México que apoya en un 71% en promedio al presidente López Obrador y por ende a la Corte de Transformación, vamos a buscar que nos odien, que nos rechacen una vez más, nos vamos a querer quedar sin chamba en seis años. A lo mejor se quieren retirar algunos, y se quieren retirar como parias de la sociedad, otros yo se lo digo, son bien chapulines, y van a intentar saltar de como las ratas de los botes en llamas, de forma simbólica, al partido ganador, ya lo han hecho otros priistas, ahí está por ejemplo el muy infame de Rubiel Ávila, que si bien es cierto, no se pasó a Morena, se pasó al Verde, bueno pues sí, después de haber sido uno de los priistas más recalcitrantes que han existido en la historia de ese partido, gobernador del Estado de México, hoy pertenece a las filas del Partido Verde y por tanto de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, yo se lo digo a usted, a lo mejor los panistas puede que no den su brazo a torcer, porque en el caso de su partido no hay tanto riesgo de que lleguen a desaparecer, el PRI se acerca tanto al PRD en estos momentos y no tiene quien le respalde, el PAN sí, el PAN sí tiene a la Iglesia Católica Mexicana, tiene al Yunque, tiene a los empresarios, tiene a muchos organismos de las élites y etcétera, y eso no van a dejar caer al PAN, pero el PRI, el PRI, señoras y señores, está, pero caminito a irse ahí, ahí a la chingada, bueno, ¿qué dijo de todo esto? ¿qué dijo de estas amenazas, supuestamente, que denuncia Lito Moreno de manera muy histriónica el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López? Es una mentira, pues, o sea, es mentira, no están ofreciendo nada a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. ¿Y cómo le están entonces tratando de convencer, porque son 43 ellos, necesitarán al menos uno de ellos? Yo he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con algunos de ellos, sí, hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica, que sería el apoyar la reforma judicial. ¿Pero les ofrecen algo? Nada. ¿Y cómo se encuentran de cara a esta próxima excesión, donde se aprobaría? ¿Se sienten confiados ustedes? Pues vamos a esperar, hay que esperar que se dictamine y después, primera lectura y discusión en el plan. Oiga, entonces, ya están las sedes del Senado, ya están rodeadas de gente, manifestantes también de la policía y operativos. ¿Hay tensión en estos espacios? ¿Se pensó ya otra sede que no sea alguno de estos, que no sea la de Reforma, Jicotencas, etcétera? Bueno, yo creo que el presidente de la mesa directiva, que su responsabilidad debe de estar, debe de prever la posibilidad de que las sesiones se lleven en alguna de las sedes del Senado o bien en algunas sedes alternas. Ya el Pleno aprobó que se pueda tomar una decisión de una sede alterna. ¿Se va a invitar a todos? No, no es para precisar, no les están ofreciendo dinero, como ellos dicen. No, nunca. Ni posiciones, puestos, cargos, nada, ningún tipo de ofrecimiento. Ninguno. Solamente sería el convencimiento de la... Miren, les voy a decir, por ejemplo, los dos compañeros senadores que se sumaron a la bancada de Morena, sí, la senadora Araceli y el senador Sabino Herrera, ellos se sumaron al grupo parlamentario y cuando se iba a decidir la presidencia de las comisiones, por unanimidad todos los compañeros les dijimos que a ellos en agradecimiento y en un reconocimiento tendrían una presidencia de comisión cada uno de ellos y se les cumplió. A la doctora Clara Schenbaum le informó de toda esta situación que hay ahora, ¿qué dijo ella? ¿De qué situación, perdón? De cómo se está llevando a cabo la negociación ya en el Senado de la República de la reforma al Poder Judicial. Bueno, ella está informada de que ya se instalaron las comisiones, de que se citó para el domingo a la dictaminación y que después de eso ya se verá si la sesión es una sesión el martes y la sesión de discusión el miércoles. ¿Y qué dice de que les falta un senador para poder? No, no hemos platicado de eso. No, no hemos tocado eso. Oye, ¿y entonces cuál va a ser la estrategia de Morena para sacar adelante las reformas? ¿Disminuir la presencia de legisladores? No, nosotros esperamos convencer no a uno o a dos, a varios de los senadores que militan en otros partidos políticos y que puedan apoyar de manera razonada, consciente la reforma judicial. No, no hay plan B. ¿A ustedes les gusta mucho la ley? No hay plan B. Miren, cuando se hace política y política de buena manera se intenta convencer. Muchos me han dicho mira, esto no me gusta de la reforma, explícamelo y en eso estamos. ¿Y en el caso de que no se pudiera aprobar porque no les den los números? Perdón. ¿En caso de que no se aprobara porque no les dan los números? Yo creo que se va a aprobar. No hay manera de que no se aprobara. Yo creo que se va a aprobar. Que al final serán varios los senadores de de lo que conocemos bancadas opositorios que aprobarán, apoyarán. O sea, ya tiene esos votos en la bolsa. Ya platicamos otro día. Oiga, y el pachito que pasó ahí en su coche a mentar la madre, ¿no? Bien valiente el cabrón, ¿no? Ve ahí a Don Augusto López y va en su coche, muy valiente el cabrón y mienta la madre, ¿no? Así son los fachos. Así son los fachos. No, no, no. Gracias.